Música 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 Osea, a las 3 de la mañana Ya nos tenemos la ventana Siéntate amor Thank you Siéntate amor Thank you Gracias Borra le des Si Caminando No creas, alabas el segundo de mi vida Si sale y se va a saudar Y como lo comas Te agarran y te pidan No, si quiero ganar el pago Pero voy a dar porque no quiero ganar el pago Pero voy a dar porque no quiero ganar el pago Es como de 5, de 6 ya lo regalas Porque la tercera vez te vas a corte No, puedo ganar el pago Y me lo rebajan Pero, a veces tengo que ganar Y allá de, allá donde te puse No, no, aquí es la lama cárter y la... Ah, es bien más chiquita, amigo. Está muriendo de alma el sarahe, nero. No le estoy. No le estoy, no le estoy, no le voy a abrir la puerta. No se va a limpiar el sarahe. ¿Eso es el rufiado de primera vez, al sarahe? Este es tu... Este es el rufiado de primera vez, al sarahe. Dale, besito. Besito. Está bonito, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué?